realmente somos libres nos aparentan que somos hay o existe una libertad limpia los tiempos pura o quizás nos vendan una libertad maquillada y me refiero al sector católico realmente existen personas que quieren controlar incluso nuestra forma de pensar en la fe o solo son libres los que profanan la iglesia de cristo y los que seguimos a cristo estamos condenados a seguir su suerte preguntas que tenemos que contestar y usted sacará su conclusión te invito a que veas este programa y me acompañes para tratar de resolverlas sin más comenzamos habemos papam cardinalem fratzinger estas preguntas quizás parezcan para usted algo fuera del orden o incluso ridículas pero déjeme que estudie un poquito déjeme mostrarle un poquito y creo que se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo hace unos días en el reino unido denunciamos nosotros aquí en el otro canal que había tres personas que habían sufrido una extraña aplicación de ley donde se les castigaba por rezar en silencio frente a un lugar donde se hacen esas prácticas que usted sabe cuáles son mal llamado derecho de las mujeres si tú te parabas ahí sin nada sin cartel o nada que muestre simplemente por el simple hecho de rezar eras criminalizado por esas leyes en el reino unido hubo personas que sufrieron eso y salieron un poquito libres pero el día de hoy el parlamento de ese país ha mostrado o ha aprobado que si se proceda legalmente contra las personas que recen en silencio en esos lugares todo el parlamento estamos hablando de que llegó la esclavitud por así decirlo al pueblo británico también al pueblo de nosotros actualmente se avecina la esclavitud ¿qué es la esclavitud? de que tú pertenezcas a una persona o a una entidad el que te controle incluso tu forma de pensar ya no tu forma de decir tu forma de pensar sabemos que han estado bajo vigilancia las muestras de nosotros de nuestra personalidad y en redes sociales existen las censuras la atención por las políticas que ciertas plataformas ponen pero ahora ¿cómo justificamos o cómo no alarmarnos de que exista un país donde ya legalmente esté prohibido pensar? no es terrible es una esclavitud tremenda a la cual quieren someterlos en ese país por rezar por pensar en Cristo o cualquier muestra o que el oficial vea que usted está pensando en Jesucristo es motivo de sancionarlo es motivo de que usted pueda ir presa o que le compren una multa vuelvo a citar en España no en Gran Bretaña perdón esos dos el sacerdote otro hombre y ese activista sufrieron acoso de la ley por rezar en silencio pero ahora el parlamento propuso una una enmienda para permitir la oración silenciosa y las conversaciones consentidas en las zonas de censura pero no fue aceptada por fue con las diferencias enormes con 116 votos a favor y 299 votos en contra la votación de hoy marca un momento decisivo para los derechos y las libertades fundamentales del país Reino Unido el parlamento tuvo la oportunidad de arrecasar esta 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 criminalización que abre una brecha muy oscura para ese país donde cualquier persona puede ser incluso acosada y pues no hay pruebas para hacer esto hoy por ejemplo lo hacen por el mal llamado derecho de las mujeres mañana podría ser cualquier otro tema el asunto es que aquí el gobierno nunca debería controlar forma de pensar de las personas ni mucho menos decirles qué pensar y qué no pensar aquí es una de las cosas que era un carácter tremendo hermanos en cristo pero un carácter muy fuerte eso es una cosa ya que te vuelvo a repetir suena ridículo suena fuerte pero sin embargo lo que hay te van a castigar en ese país pero la pregunta es cómo van a mostrar pruebas te pones o te ponen a merced de los de los acusadores no ocupas tú llevar ningún símbolo religioso nada si pasas tú por un lugar o sea por donde hacen esas malos derechos esas prácticas y los autoridades o quien te vea solo con que diga él estaba rezando ya serás acusado cómo es eso cómo va a comprobar que yo estoy rezando porque yo creía que usted pensaba cuando esto se convierte en ley la esclavitud para nosotros llega porque están controlando la forma de pensar de nosotros nos dejan abierto un hueco enorme que revela las verdaderas intenciones de muchos que nos gobiernan ¿cómo es posible que el gobierno está para servir al pueblo quiera controlar el pensamiento no las palabras esto es una libertad fundamental usted es libre de expresar lo que siente mientras no ofenda a los demás claro está pero claro hay gobiernos y los hay en este caso Gran Bretaña Reino Unido equivoqué a ver hay parlamentos si es el británico parlamento británico que quiere controlar la forma de pensar de sus habitantes usted es libre de pensar y piensa lo que yo quiero usted es libre de hacer si hace lo que yo quiero usted es libre de decir dice lo que yo quiero y usted es libre de caminar y camina por el el sendero que yo le indico que te controle en tu mente lo peor que nos puede pasar ya está pasando ¿dónde están los avances? esa mujer vuelvo a repetir y ese sacerdote fueron acusados por rezar por rezar en silencio solo los multaron aquí en este parlamento no se dictó ninguna sentencia de prisión por rezar en silencio sin embargo si vas a ser con multas castigado hostigado y claro seamos honestos queridos hermanos en Cristo con multas con multas se cae a todo el mundo usted empieza a aplicar multas las multas los golpes en la cartera de las personas por supuesto que te van a obligar a resistir cualquier persona por ejemplo que tenga la intención de rezar pero dice yo mejor no paso por ahí porque si paso te van a multar quedas expuesto a merced de los que te van a acusar que si el acusador te dice es que él estaba o ella estaba rezando en silencio ah usted es acreedor a una multa pero por qué cómo no va a aprobar eso cómo no pues es que cualquier pretexto pone y usted va a recibir su multa dígame usted si eso no es esclavitud dígame usted si eso no es retroceder a que nos controlen toda nuestra mente y nuestra forma de expresión están llegando a un nivel insostenible creo que es importante que lo tengamos en cuenta están llegando a querer controlarnos todo yo no me estoy metiendo en los sectores políticos y esto es la política de este país me estoy metiendo en el sector religioso porque los políticos quieren obligar a que las personas dejen de pensar en Jesucristo ahorita se está aplicando por razones del mal llamado derecho pero que va a pasar si mañana se aplica por los lobbies cualquier lobby que usted lo vea en la calle y diga donde tú le des la más mínima manifestación o seña de que no estás de acuerdo con su forma de proceder te va a acusar también te van a querer meter preso o cobrar una multa porque usted está atacando esa minoría que le dije nada entonces de que se me acusa señor de que el del lobby piensa que usted piensa que él no está de acuerdo con él eso es ridículo es ridículo pero lo están aplicando a caer en esa ridiculez que nos están llevando en estos tiempos esos desesperados por querer aplicar el nuevo orden mundial no bus orduce clorum queridos hermanos esa es la verdad por donde quiera por doquier se puede mirar los paros las antorchas los signos del nuevo orden mundial ya lo habían dicho expertos incluso profetas iban a intentar someter a la humanidad y lo están intentando creo que con esta acción de querer controlar todo deja bastante claro controlar el pensamiento prohibir pensar regular tu forma o dirigir tu pensamiento un proyecto muy ambicioso en el cual los católicos estamos en un tremendo problema esta represión esta represión es dura la represión más terrible no hay forma de defenderte todo es a merced del acusador no hay derechos que nos protejan no existen nuestras libertades individuales no existe nuestra garantía de la inocencia no existe otros países se está preparando y de vez en cuando se ve un indicio de lo que va a venir y es por nuestros pecados mis queridos hermanos Dios así procede nos están quitando el derecho disentido el derecho que Dios nos dio que los que quizás tú apoyas para que te dirijan te lo quieren quitar para beneficiar a quien quien se beneficia con eso el pecado triunfa la verdad es perseguida la doctrina diabólica avanza Cristo es expulsado de su pueblo se cumplen las palabras de la biblia cuando dice vino a los suyos pero los suyos no lo reciben y no la luz uno prefirió y no la libertad no prefirió la virtud con tristeza lo digo sino Dios nombre prefirió bueno bien y no díaz el y